Sábado de la tarde, La Plata, César suspendido, no jugaba para gimnasia, 35 grados de temperatura y gimnasia que comenzaba atacando, el centro es de Romero, el cabezazo de Sosa, muy cerca del palo izquierdo, no va a ser la única de Sosa, Piatti, el que intenta el desborde por la derecha, Amaga, no desborda, tira el centro, Sosa otra vez y la respuesta de Isla, gimnasia jugaba un poquito mejor que Tigre, aquí va a haber una jugada polémica, 44 minutos hay penal, de Maldonado sobre Luna, Arroba Reina es quien le pasa la pelota a Luna, el enganche de este, Maldonado lo toca primero, después lo suelta, parece que no era para tanto, un hincha en solitario, como llegó hasta ahí arriba, solo la visera de La Plata, en el segundo tiempo, ingresa Morel por el paraguayo Ayala que había jugado bien en el primer tiempo, centro de Cuevas, Sosa pide penal, por una presunta mano de Paparato, aquí está la acción, Paparato salta y sí, había mano, y la cabeza de Sosa, Fontanelo y Sosa saltan a cabecear, le va a quedar a Niel, el remate e Islas, el mejor jugador del partido, dos veces, evitando el gol de gimnasia, César suspendido, seguía mirando tranquilamente el partido detrás del banco de los suplentes, donde no se puede estar, en teoría, Cuevas que ya había ingresado por Niel, por Meño, la jugada individual del chileno que no va a jugar a la próxima fecha, y la ha tapado otra vez de Islas, ratificando su condición de figura del partido, tiro libre, sobre el final, 41 minutos, Morel, supera la barrera, va al lugar donde estaba el arquero, sin embargo, no la ve venir Vangardino, ¿por qué no la ve? Porque hay un jugador de Tigre en offside, entre otras cosas, ahí está Rusculleda, adelantado, 1 metro 30, fue la última del partido, el final, festejó Tigre, también Racing, Central, San Martín y Godoy Cruz, este fue el último intento, con el remate de Ormeño, victoria de Tigre, que le ganó siempre desde que volvió a primera gimnasia.